¡Hola amiguitos! ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo muchos álbumes para ver. Uno para mi amiga Luciana, otro para mi... otro para mi amiga Luciana, otro para mi... otro para mi amiga, que se ha roto, pero bueno, y otro para mí. Y también les vamos a mostrar de qué son cada álbum y una valijita que yo tengo. Vamos a empezar con los álbumes. Digo con la valijita. Acá tenemos una valijita amarilla con animales, un león y un elefante y acá un gusanito. Y acá digamos... ok bon, ok bon. Y trae un monito, un tigre y una jirafa. La dimos. De una parte trae naranja y de las dos partes amarillas. Bueno, acá ya se ve todo. Ay, gira, gira, gira sin parar. Y vamos a empezar. Vamos a decir de qué cada son nuestros álbumes. El equipo de Luciana y mi equipo. Muy bien. Mi álbum es una de soy luna, otro de Esperanza y otro de Sofía. ¿Vos cuáles tenés, amiga? De princesas. Mostralo, mostralo. De princesas, ¿qué más? Frozen. Frozen y Violeta. Muy bien. Vamos a empezar con el mío, ¿no? Sí. Bueno. Vamos a empezar primero con el álbum de Sofía. Vamos a abrirlo. No lo completamos, pero bueno. Y acá tenemos la hoja primera que, bueno, nos trae un poco de historias. Acá vemos a Sofía. Acá vemos a Sofía pastelera. A Sofía con un vestido hermoso. Sofía y Clover. Sofía dando vueltas por el aire. Sofía y Minimo segura preparándose para las carreras reales. Y Clover y Sofía ganándose un premio, que me parece que es una carrosa, que ganaron. Ese capítulo me gustó mucho. ¿A vos te gustó? Acá vemos la hoja principiada principal que nos trae muchas fotos de Sofía. Acá nos trae Sofía haciendo inventos. Acá la escuela de Sofía. Acá Sofía tomando té. Acá Sofía y Amber. Acá Sofía y Minimo con una carita súper triste. Seguro que no ganaron la carrera. Pero en realidad, sí, la verdad, sí, la verdad. Acá vemos a la escuela, a... Sofía. No! A Sofía, a Primavera, a Fauna y a... No sé cómo se llama esa. Ah, ya me acordé. Es Flora. Acá tenemos a Sofía. Acá Sofía y Amber pintando un cuadro. Acá el escudo de la escuela. Acá una carroza pintando de vuelta las hermanas. Acá Sofía bailando. Sofía pintando. Y Sofía haciendo magia. ¿Quién está haciendo magia? ¿Quieres mostraros esta coquina? A ver, mostranos. No! 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 Acá tenemos a Sofía, Amber... No me acuerdo. Acá tenemos a Sofía mirando a un pajarito rojo acá tenemos a James y a Sofía preparándose para la carrera acá tenemos a Minimus y Sofía Minimus y Sofía también, James Sofía y Minimus ayudándola Sofía y Minimus haciendo nada corriendo Tofti Sofía, Minimus James la hermana de Sofía y su caballo de Minimus de James James y Sofía agrada la mano para que se ayuden a enseñar a Sofía cómo hacen ¡Casate, Rocco! La putada y el caballar con su caballo acá lo vemos acá y ahora vamos a ver a Amber a Miranda y el el príncipe no sé el príncipe rora sí, ahora sí, me acuerdo y acaban la parte del príncipe súper borracho no sé qué de la parte del príncipe Sofía y James con su buzo real y que ganaron ¡Mira, callate vos! a a me gusta acá vemos esta página pautis acá tenemos esta hoja que la ven todas estas figuritas esta 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 y esta acá nos faltó una que no la terminamos de completar ponemos a la protagonista a Sofía con las piñas y mía acá tenemos las páginas de el cumpleaños de del que de este de aquí que no me acuerdo el nombre yo no me acuerdo ¡Ah! de 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 no eso sí muy bien no sé Bailey sí Bailey sí Bailey sí Bailey acá tenemos a Sofía partes de ahí por ejemplo esta cuando hacían las flores esta cuando estaba el día cuando estaba roto el barco acá tenemos para que agarre las mariposas acá la ropa de mariposas de Sofía acá hablando con su hermano acá las dos la princesa y la princesa de Sofía acá el rey y bueno todo lo demás que ahí lo están viendo en este momento que estamos viendo el álbum de Sofía Acá tenemos a esta parte que esta parte me encantó cuando estaba muy despeinada y encima cuando estaba la cometa que parecía Yasmín ¿no se acuerdan de ese capítulo? a mí me encantó acá tenemos las partes de Yasmín cuando la ven y partes de los elefantes cuando hacen la coreografía y me tocaron muchas repetidas ¿lo ven? ¿me tocó muchas repetidas? ¿o no? ¿ves que nos tocó? vamos a sacar una figurita porque esto es un montón ¿qué es peor? ¿o no? ¿qué es peor? ¿qué es peor? Que o un tono ¿no? ¿no? ¿qué es peor? la estamos sacando acá 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 está listo ¿qué es peor? ¿qué es peor? ¡o no, no, no! esto es peor esto es peor mejor nos la sacamos y los agarrotes. Acá el castillo real. Acá cuando era la prueba. Y ahí me encantó esa parte de que cuando quería ser panadero. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Uy, acá tenemos a las amigas. O hermananzas o hermanas. Acá tenemos a Sofía y a Amber. ¿Y de este capítulo se acuerdan? Yo sí, me acuerdo muy bien. Uy, acá tenemos la pantalla de Cedric. Las cartas de Cedric que, bueno, Cedric es medio malito porque se quiere robar el amuleto de Sofía. A ver si por acá tenemos el amuleto de Sofía. Por acá Cedric y acá también. Y acá también. Acá también y acá también. Acá también. Esta es Sofía. Haciendo de ratita. Capaz que esa vale el hechizo. Vos que me mirás, Juana. Dejada, piedra. También es una pobre papilla. Acá partes de sus amigos. Por ejemplo, una parte de Sofía y Clover una parte de la mejor amiga de Clover. Clover. Todos los amigos. Los amigos. Los más amigos. Y muchos más amigos. Bueno. Ahí tenemos esta cocina. Y tenemos la última. ¿Y qué es esto? Esto es el sobre que le ponemos en las coquetillas. ¡Uy! 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 Y acá tenemos partes de de la escuela. Bueno. Hoy ya vimos el de Sofía.